Aquí suenan puras retrocumbias El baúl de Lalo Reynosa Cuando en la playa mi bella Lola Su lindo talle luciendo hogar Los marineros se vuelven locos Y hasta el piloto pierde el compás ¡Ay, qué placer sentía yo! Cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó Luego después se acercó a mí Me dio un abrazo y en aquel azoteí morir Y nosotros los pobres marinos Hemos hecho un marquito de vela Pa' vivir en el fondo del mar Que ya no se puede vivir en la tierra El baúl de Lalo Y nosotros los pobres marinos Hemos hecho un barquito de vela Pa' vivir en el fondo del mar Que ya no se puede vivir en la tierra Y nosotros los pobres marinos Hemos hecho un marquito de vela Pa' vivir en el fondo del mar Que ya no se puede vivir en la tierra Y nosotros los pobres marinos Hemos hecho un barquito de vela Pa' vivir en el fondo del mar Que ya no se puede vivir en la tierra Vivir en la tierra Hay pobres marinos Vivir en la tierra